Señoritas, un buen día. Bendecida En relación a la que pueden revisarlo, por favor, en plataforma. Ya ahí ya tienen ustedes o una circular, me parece que fue enviada. Entonces, ya saben, ¿verdad? Que vamos a retomar la actividad que se tenía programada. Entonces, para que ahora sí, por favor, preparen los materiales y sus instrumentos, implementos que vayan a necesitar, por favor. Les voy a suplicar esa situación porque, de hecho, ya volvieron a mandar información para confirmar, ¿verdad? Nuestra participación en relación a el tema que habíamos elegido para desarrollarse. Recuerdan, ¿verdad? Que habíamos hablado de las estrategias dentro de lo que es el aprendizaje, que es el material que ustedes van a presentar. Entonces, por favor, les voy a suplicar que estén pendientes de esa situación para poderlo llevar a cabo. No sé si tienen alguna duda con respecto a ese, bueno, en este caso, ¿verdad? Material. Señor, disculpe. Lo que pasa es que yo quería comentarle una situación de que yo no podría estar participando en la feria. No sé si habrá inconveniente o va a haber punteo al respecto. Sí, la verdad que siempre lo hemos hecho, ¿verdad? En este caso siempre se ha trabajado de esa forma. Si bien es cierto, voy a aclarar las situaciones, ¿verdad? Para que ustedes no vayan a malinterpretar. En este caso se recuerdan que al inicio de la actividad yo les dije que iba a asignar este punto. Entonces, pues yo sigo en ese cometido definitivamente de poder establecer el trabajo. Van a tener ustedes la asignación de puntos, pero no por esa situación, ¿verdad? En un momento determinado usted vaya a decirle, ah, pues que yo no voy a participar si no participo y entonces, ¿verdad? Voy a perder esos puntos. No, van a ser extras. En este caso le favorecen, ¿verdad? La mayoría que en este caso, ¿verdad? Necesite como tal porque van a ser extras. Sí, voy a ponderar en una fuerte cantidad porque es un trabajo expositivo, ¿verdad? Que van a tener. Es un trabajo presencial. Y aparte de ser presencial, usted está dando a conocer lo que usted ya desarrolló durante este año. Prácticamente es como que fuera un informe después de todo, le decía, ¿verdad? En relación a su práctica. Entonces, sí voy a ponderarlo y van a tener una cantidad elevada, por decirlo así, ¿verdad? En puntos. Porque, pues yo no estoy pidiendo, por decirlo así, algo que usted no sepa, algo que no conoce, algo que no maneje. Al contrario, ¿verdad? Que habíamos acordado la vez anterior que es algo importante porque es un cierre de su carrera en donde usted va a demostrar, ¿verdad? La capacidad que usted tiene y que usted ya maneja y domina en relación, ¿verdad? Las estrategias porque aparte de que usted ya lo puso en práctica, ¿verdad? Usted es una persona que ya en poco tiempo, pocos días, usted va a representarse como un profesional. Entonces, pues eso es, ¿verdad? Pero si por cualquier motivo, igual, ¿verdad? Usted no puede participar, no es, vuelvo a repetir, obligatorio. Pero si van a tener una ponderación elevada en relación a la participación. Ustedes van a considerar, ¿verdad? Esa situación yo no puedo establecer. Les decía la última vez, y no sé si alguien lo experimentó, no sé si alguien estuvo, pero yo les decía la vez anterior, las actividades, las pocas, que han sido dos, me parece solamente que se han programado. En este caso, en relación, por ejemplo, a extraaula, pues definitivamente, ¿verdad? Es para compartir, es para convivir, es para experimentar. Hoy en día, la mayoría de las universidades trabaja ese sistema. Usted puede verlo, vea los reportajes, hay de la Universidad Mariano Galvez, hay de otras dos universidades. Está la Universidad Rafael Andívar y la Francisco Marroquín, que fueron las que promocionaron regularmente estas ferias. Y hoy en día, ¿verdad? Se implementa a través del colegio este sistema porque siempre vamos en ese punto, ¿verdad? Le decía la vez anterior, si usted no ha anotado el nombre, dice preuniversitario. Entonces, lo estamos preparando para la universidad, una. Segunda, le dije, las actividades que hoy en día usted puede compartir dentro de la institución, totalmente diferentes, ya no van a ser las mismas, ya no es la misma relación, la misma dinámica, ¿verdad? Que se establece del colegio a la universidad. Entonces, pues yo le motivo, ¿verdad? Le insto a que sí participe y desarrolle las actividades para que usted vaya formando todavía aún más, ¿verdad? Una participación en grupo, una participación en público, etcétera. Pero lo dejo a discreción de ustedes. Ustedes consideran, ¿verdad? La participación. Vuelvo y repito. No es obligatorio, pero sí voy a dar puntos. Entonces, pues aquí viene a compensar esa situación, ¿verdad? Y recuerden que al final también ustedes adquirieron un compromiso. Entonces, yo no voy a, yo no puedo llegar, por decirlo así, ¿verdad? Al establecimiento y decirle, fíjese que ahora este sexto magisterio ya no va a participar, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que ustedes valoren esa situación y en cuanto antes, ¿verdad? Si alguien, este, pues no, no por, miren, yo no sé qué motivos puedan tener, ¿verdad? Este, no va a poder participar, que me lo hagan saber a tiempo, por favor. Porque yo no voy a estar, ¿verdad? Este, ya estipulando un espacio, esperándolos y que a la, este, el día del evento, ¿verdad? No haya nadie quien va a participar. Entonces, no podemos quedar mal. Mejor de una vez, ustedes me indican y ya yo, este, pues lo remito, ¿verdad? Del, el caso a dirección para que ellos, este, pues puedan, este, tomar la decisión, ¿verdad? Porque vuelvo a insistir, no es cuestión solamente mía, sino es a nivel, ¿verdad? De colegio que todos vamos a participar. Esto siempre se ha hecho, ¿verdad? Y es como parte, ahora se volvió a retomar lo que les decía, ¿verdad? Como parte de aniversario. Entonces, usted ya sabe que hay otras dos actividades, ¿verdad? Destinadas a lo mismo. Y, este, pues yo les dejo la inquietud. Y les insto y les motivo en todo momento, ¿verdad? A que participe. Si en algún momento, porque la, la situación o el caso sea de fuerza mayor, pues claro está, ¿verdad? Yo no puedo, este, irrumpir en esa situación. Esto sería, Marina. Y bueno, no solamente, ¿verdad? Para ti la información es para los cuatro, definitivo. Por favor. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Jocelyn, Rosemary, Alejandro. Niño, yo tengo una, ¿todavía vamos a trabajar con las señoritas de cuarto magisterio? Pues, la verdad que yo con ellas ya no pude platicar tampoco la información, porque les vuelvo a repetir. Ayer, cuando finalizaba la actividad, este, pues me, me, me enviaron información, ¿verdad? Porque no tenía, este, la información. Y entonces, hasta ayer, cuando finalizó, este, lo que fue, digamos, las clases y todo, fue que ustedes vieron, ¿verdad? La hora que yo les mandé la, la información para recordarles. A esa hora, ¿verdad? Estaba yo tomando, este, retomando, perdón, esas situaciones. Entonces, yo a ellas las veo más tarde. Vuelvo a preguntar, ¿verdad? Porque vuelvo a insistir. O sea, ya se tenía contemplada y programada la actividad. Ya se había, este, abordado, ¿verdad? Los temas y cuestiones como esas. Yo espero que la que no estaba vacunada, disculpen la forma, ¿verdad? Directa, la que no estaba vacunada porque era esa situación, pues ya esté vacunada y que pueda participar. Y dependiendo, igual, yo siempre les voy a estar comunicando. De hecho, ellas tienen acceso, ¿verdad? La información, ninguna se pronunció, nadie dijo no o algo. Yo voy a platicar con ellas en clase y de lo que ellas, este, pues me, me digan, ¿verdad? Yo también les voy a comunicar a ustedes. Está bien, señor, gracias. Muy bien. Señora, pero entonces no estás seguro de que trabajemos con ellas, ¿verdad? Pues, por el momento, te vuelvo a insistir. En la misma postura que tengo, están ustedes en la misma postura, están ellas, ¿verdad? En el sentido de que a veces qué feo es, fíjense. Pero ustedes como docentes, yo les voy a suplicar, ¿verdad? Que se limiten a eso. Miren, yo no estoy señalando aquí y no quiero sentir, este, hacer parecer, digamos, mal. Pero recuerde que usted, docente, en el instante que a nosotros nos soliciten X o Y motivo, ahí estamos para trabajar, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, miren, nosotros tenemos muchas razones, ¿verdad? De por qué hacer o no hacer. Entonces, vuelvo a repetir. Con ellas estamos en la misma postura que ustedes, ¿verdad? O sea, no es que las actividades como tal no son obligatorias. Pero en este caso, lo que yo desconozco es que se recuerdan que esta feria tecnológica estaba instaurada como parte de aniversario. Ahora bien, si bien es cierto en la fecha anterior estaba instaurada como parte de seminario, yo voy a preguntar en un momento determinado de aniversario, yo voy a preguntar si esta actividad, como es algo académico, ¿verdad? Es obligatorio. Entonces, yo ya les voy a comunicar. Tengo entendido que no es obligatorio, pero voy a preguntar. Porque se recuerdan que la vez anterior, por las vacunas y muchos otros requisitos, ¿verdad? Que habían pedido, pues se había estimado, ¿verdad? Esa situación. Entonces, yo voy a, este, más tardecito voy a preguntar y de lo que me indiquen, yo con mucho gusto les informo. Ustedes ya saben que tenemos un medio como establecer, ¿verdad? Esa información y de ser, digamos, caso contrario, ¿verdad? De que definitivamente alguien me diga, también, mire, definitivamente ninguno va a participar. Necesito saberlo porque tengo que anunciarlo, ¿verdad? Tengo que pasar el caso a dirección y a dirección se encarga, ¿verdad? Y por qué ellos, porque yo no puedo tomar una decisión porque no está en mí, ¿verdad? Yo traslado información y trabajo. Le decía la vez anterior, ¿verdad? Nosotros como docentes trabajamos bajo nuestra planificación, la llevamos y la ejecutamos. Pero ya en el sentido, ¿verdad? De tomar decisiones ya a nivel institucional, pues ya nosotros como docentes, como empleados, ya no las tomamos. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Usted en la clase, pues toma la decisión de jugar, de no hacer con los niños, porque así lo tiene usted estipulado en su planificación. Pero ya cuando es fuera, ¿verdad? Del aula, ahí ya son otras situaciones. Entonces, no sé si todavía queda algo de duda. Muy bien, gracias. Gracias, muy amable por responder. Entonces, bueno, o sea, yo me quedo con esa situación. Y yo, en cuanto tenga la información, yo con mucho gusto se las traslado. Y también, ¿verdad? Vuelvo a insistir. A pesar de que sea obligatorio, si en un dado caso fuera obligatorio, porque no estoy diciendo que lo vaya a hacer. Si en un dado caso fuera obligatorio, también igual, ¿verdad? Usted junto a su papá, su encargado, ¿verdad? Ustedes toman decisiones. Entonces, por favor, estar atentos a esa información. Y vamos a continuar, ¿verdad? Si no hay ninguna otra duda, pues vamos a continuar con nuestras actividades. Ustedes me indican quién desea comenzar, ¿verdad? Yo enseño. Muy bien. Te escucho entonces, Josie. Gracias. 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 Bueno, voy a empezar con mis actividades que a mí me correspondió de las 6 a la número 10. En este caso, a mí me tocó conmemoración de algunos días festivos. Como número uno, me tocó el día de la monja blanca, que en este caso yo realicé un mini cartel haciendo la monja blanca. En este caso utilicé papel china, limpia pipas, también cartón reciclable. Y también algunas hojas de color verde. Lo hice de esta manera para que se pudiera visualizar de una mejor manera. En realidad, no me llevó mucho tiempo para hacerla. Solo cortar los pedazos y ponerle el papel china. Dice que el día de la monja blanca se realiza el 11 de febrero de cada año. Se conmemora el día de la monja blanca. Sabemos que este día se conmemora en todo el país. Y pues es festivo para todas las instituciones, como colegios y máximo en escuelas. Estaba investigando y pues bastantes escuelas realizan esta actividad. Donde pues los niños realizan su monja blanca, la dan a conocer. También relatan un poco de la historia. Y más que todo, el día en el que se conmemora. Luego también hice este pequeño cartel que se relaciona al día de la amistad. Y convivencia estudiantil en que se celebra el 30 de julio de cada año. Esto se conmemora llevando a cabo el día de la amistad. Dándole a conocer a los niños que la amistad, el respeto, la solidaridad, el amor, la unión, el compañerismo. Y la convivencia armónica dentro del aula o dentro del centro educativo. Pues debe ser, debe estar vigente durante todo el año. Pero hay un día en especial en el que se celebra y es el 30 de julio. En este caso yo puse algunos valores que representan la convivencia armónica. Y que es la convivencia, el compañerismo, la amistad, la unión, el amor, el respeto y la solidaridad. Que pues estos son también parte de algunos valores que los niños pues llevan a cabo dentro de clase. Y pues máximo nosotros como maestros tenemos que realizar esas actividades para que ellos puedan estar armónicamente bien dentro del aula. Que siempre se presente el respeto, la solidaridad, también la amistad, el compañerismo y el trabajar en equipo. Que sabemos que es una de las cosas que muchas veces a algunos niños pues no les gusta trabajar en equipo. O puede ser que surjan algunos problemas. Entonces este día se conmemora para dar a conocer las acciones para una mejor convivencia armónica. Luego también me tocó el día de la marimba y tecumán. Bueno, yo aquí realicé un cartel también de el día de la marimba y tecumán que se celebra el 20 de febrero. Bueno, aquí pegué algunas imágenes sobre la marimba que pues los niños van a ir visualizando. La marimba también nosotros podemos explicarles las partes de la marimba que fue un instrumento de Guatemala o que es un instrumento que muchas veces reconoce en otros países que es la marimba. Luego también realicé algunos, bueno, algunos pequeños gráficos de tecumán que los realicé con un vaso, también con fomi, que también nosotros podemos irle dando a conocer a los niños la historia de tecumán, el día de conmemoración. Y también explicándoles cada una de las características que posee la marimba, tanto también como tecumán. Luego también está el día internacional de la lengua materna que se celebra el 21 de febrero de cada año. Bueno, esto se celebra para que nosotros pues le demos a conocer a los niños que no se pierdan las lenguas maternas. Sabemos que en algunas comunidades o incluso también en algunos pueblos, pues cada departamento tiene su lengua materna. En este caso en Guatemala encontramos el mam, el quiché, el cachiquel y muchas otras lenguas. Nosotros tenemos que darle a conocer a los niños porque sabemos que en las escuelas también hay bastantes niños que saben otras lenguas para que no se pierdan estas lenguas y para que no desaparezcan. También está, como dice, internacionales, están varias lenguas como el inglés, el alemán, el francés, el chino, que son algunas de las lenguas que se hablan en otros países, tanto en nuestro país como en otros países. Luego también está el día internacional de la naturaleza que se celebra el 30 de marzo de cada mes. En este caso yo realicé un pequeño cartel más que todo es gráfico donde pues podemos observar algunos árboles, algunas flores, también algunos animales que forman parte de la naturaleza. Yo coloqué la salud, la naturaleza y la vida que estos tres se relacionan. Si nosotros desde pequeños les enseñamos a nuestros niños a cuidar la naturaleza, por ejemplo, en algunos factores como cuidar el agua, cuidar el cuidado de no tirar basura, el no talar árboles, también las actividades de reforestar árboles, que son muy importantes. También el cuidado de no, de no, de no, de no la contaminación desde muy pequeños, la, más que todo la naturaleza es parte de nuestra salud y parte de nuestra vida. En este caso, este día se conmemora para el cuidado de muchos factores que complementan la naturaleza. Solo es. Muy bien, gracias. Solamente tengo una situación. En este caso de la lengua materna nos vamos a enfocar, ¿verdad? Las lenguas de Guatemala, las lenguas maternas o los idiomas maternos, ¿verdad? Que son los 22 que se reconoce. Y en cuanto a la convivencia armónica, es eso, convivencia. No es día de la amistad. O sea, no vamos a confundir esa fecha porque en realidad es una convivencia armónica. Y lo que tú tenías, por ejemplo, en este caso, de todos los valores que tú estabas manifestando, o sea, es eso. Esa es la esencia de que los valores que tú presentabas, por ejemplo, ese listado, se lleven a cabo para que exista armonía y una paz en la interacción que puedan tener los estudiantes como tal. Muy bien, gracias, Jocelyn. Ustedes me indican, Rosemary o Marina, Alejandro, ¿quién continúa? Yo, señor. Muy bien, gracias. Bueno, me toca darles a conocer sobre los días que se conmemoran a nivel nacional y mundial. El primero es el Día Internacional de la Educación. Nos dice que se celebra el 24 de enero y es una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación y para poder conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Concretamente, el objetivo número cuatro, en una educación de calidad. Ya que sabemos que es importante darles a conocer también que la educación es para todos y que todos tienen la posibilidad de poder educarse, de asistir a una escuela, no importa si es pública o privada, con el único fin de poder adquirir conocimientos, de convivir con personas y de poder desarrollar nuestras habilidades. También está lo que es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Este día se celebra el 26 de enero. Tiene como propósito generar conciencia y promover acciones que promuevan el conservar y el proteger la biodiversidad, los recursos naturales, que son esenciales e importantes para nuestro planeta. Yo en este caso les explicaría a ellos la forma adecuada en la que debemos de actuar con los recursos que tenemos, como no desperdiciar el agua, no tirar basura, evitar quemar cosas o utilizar cosas que se pueden desechar fácilmente y no sean biodegradables. También quiero explicarles también las consecuencias que trae en no tener una buena educación a nivel ambiental, con el cuidado de nuestros recursos, darles a conocer también que si malgastamos el agua, pues se puede acabar. También por mucha contaminación es que existe también demasiado calor y por eso también se dan las sequías, el agotamiento de recursos como las plantas también y la contaminación incluso de los suelos. También está el Día Mundial de la No Violencia y la Paz. Es conocido también como la DNIP, que es el Día Escolar de la Paz. Es una jornada educativa no gubernamental que fue fundada en España en el año 1964. Nos dice que es una conmemoración con una iniciativa pionera no gubernamental independiente y voluntaria que tiene como objetivo impulsar y fortalecer en la educación para evitar problemas sociales a futuro. En este caso, pues, darles a conocer a los niños que aplicando nuestros valores podemos evitar problemas, podemos evitar la violencia, saber cuándo decir no en caso de que algún niño esté padeciendo violencia y saber cómo afrontar el problema. Y buscar ayuda en todo caso si tiene alguna problemática, sea a nivel familiar o incluso escolar, que suele darse mucho con lo que es el bullying y las burlas respecto a las diferencias que se tienen entre compañeros. Y por último está el Día Internacional del Internet Seguro. Nos dice que es una campaña para llamar la atención sobre el uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología. Se celebra el segundo martes de febrero de cada año y se tiene un lema el cual dice Juntos por un Internet Mejor. En este caso, pues, les daríamos a conocer a los niños cuáles son los riesgos que corremos al momento de entrar a Internet e interactuar con más personas. También hacerles llegar la información a los padres sobre cómo proteger a los niños en un área tecnológica al colocarles candados o permisos para que no puedan acceder también a información que de alguna manera puede ser dañina para los niños. También enseñarles la forma adecuada de utilizar los programas y siempre alertarlos de que no todo lo que vemos en Internet es periódico o cierto. Solamente enseñarles. Muy bien, gracias. Vamos a avanzar entonces, por favor. ¿Me indican Rosemary o Alejandro? Ahorita voy, señor. Muy bien. Gracias. No sé si ya se visualiza, señor. Sí, sí, ya es visible. Bueno, pues, de primero, pues, yo voy a empezar a definir lo que es un panelógrafo. Y, pues, es un panelógrafo, pues, es un tablero, pues, donde colocamos un pedazo ya sea de fieltro o de tela. Y, pues, esto está constituido por una superficie que es lisa y recubierta de tela. Y en esta tela podemos pegar ya sea figuras que se mantienen en un lugar donde se colocan. Y así poder representar un tema específico por medio de estos cuadros. Los temas que a mí me correspondieron explicar son los del Día de la Mujer desde la Cosmovisión Maya. Y, pues, el Día de la Mujer es un día donde se conmemora a la mujer como un ser complementario para la formación de la vida y para la conservación de los valores. El Día de la Mujer se celebra el 5 de marzo de cada año. Y, pues, en este caso yo aquí abajo, en la parte de abajo del pedacito de tela con cartón, pues, yo hice como que un recuadro y pegué por partes, recorté lo que son por partes a la mujer y a la niña para que los niños, pues, puedan pegar de una manera creativa con velcro. Esto se puede implementar, pues, para cualquier actividad y, pues, me hizo a mí trabajar esta forma así, una forma creativa. También tengo lo que es el Día de la Ceiba, que el Día de la Ceiba se celebra el 8 de marzo y, pues, todos sabemos que es un árbol nacional y, pues, que es nuestro símbolo de aquí, Guatemala. Y que fortalece la identidad nacional y que fortalece la identidad nacional y que forma, pues, una parte muy fundamental y esencial, pues, de nuestra cultura y de nuestro patrimonio. Y, pues, el Día de la Ceiba se celebra el 22 de mayo y, pues, yo de la misma manera coloqué aquí lo que es el arbolito y el tronco para que, pues, los niños puedan ir pegando con velcro cada una de las partes. Y también tenemos lo que es el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, que es la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y para así tener un desarrollo íntegro como persona y, pues, tener valores y de igualdad con el hombre. El Día de la Mujer, pues, se celebra el 8 de marzo de cada año y, pues, de la misma manera yo trabajé aquí lo que es con el velcro porque, pues, lo que yo investigué en internet fue que, pues, los panelógrafos, pues, trabajan de esta manera. Y también tenemos lo que es el Día Nacional de la Violencia contra la Niñez. El Día Nacional de la Violencia contra la Niñez, pues, se establece cada 13 de marzo, solo que yo ahí me confundí de fecha, coloqué 11 de marzo, pero es cada 13 de marzo. Y, pues, para las instituciones públicas y privadas se conmemora en Guatemala este día. La fecha establece a raíz del asesinato y, pues, desde hace 29 años la realidad para los niños y niñas y adolescentes, pues, lastimosamente no cambia. Porque siguen siendo, pues, un escenario de un sinfín de actos violentos que, pues, terroríficamente son generados en altos niveles y, pues, en los lugares donde deben ser resguardados. Y, por último, tenemos lo que es el Día Internacional de la Matemática, que el Día Internacional de la Matemática, pues, se conmemora cada 14 de marzo y, pues, esto tiene por objeto destacar, pues, un papel muy fundamental en el desarrollo de los niños para que así desempeñen las ciencias matemáticas para el logro de un desarrollo sostenible en su educación. Eso es todo, señor. Gracias. Muy bien. Gracias a ti. Bueno, el tiempo ya se nos va a terminar, ¿verdad? Entonces, Alejandro, tú pasas en la siguiente, por favor. Solo para aclarar, sí, así es. El fin de un franelógrafo es de franela. Es la telita que tú colocaste ahí. Y un franelógrafo lo que hace es que siempre va a estar permanente y usted construye, ¿verdad? Como una especie de mural con el mismo. Ese es la esencia de la técnica como tal. Porque a veces tapizamos la clase, ¿verdad? Con todo el material que tenemos. Y no, vamos a tener un espacio dedicado, ¿verdad? Entonces, cada vez que necesitamos construir algún tema, alguna situación, ahí está el espacio destinado. Y entonces, lo que tú decías, ¿verdad? Como es franela, regularmente el velcro se adhiere a la franela. Solo que en este caso, ¿verdad? Para no hacer mucho desperdicio, pues nosotros a veces utilizamos el tape, que también se adhiere fácilmente a la franela. Por eso es la técnica. Agradezco bastante tu dedicación y la forma de llevar a cabo, ¿verdad? Esta situación. Entonces, vuelvo a repetir. Es franelógrafo porque es de franela, ¿verdad? La franelita que tiene ahí como para adherirse. Muy bien. Entonces, con esto concluimos. Quedamos en la situación, ¿verdad? De poder establecer, les decía en su momento, la información que tenemos pendiente. Y en la siguiente clase que tengamos, por favor, Alejandro, tú compartes. Que tengan un feliz día a todos. Gracias. Gracias, señor.